Francisco Delgadillo de la Unidad Demócrata Cristiana valora de positivo que se hayan llegado a un acuerdo de levantamiento de medidas de restricción de ingreso de transportistas entre Nicaragua y Costa Rica, ya que eso viene a evitar que haya especulación en algunos precios. Creemos que es conveniente, es prudente y es loable este acuerdo que ha alcanzado el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, de abrir la frontera, principalmente dice, y así lo dijeron, para mercadería y para el comercio. O sea, mercadería de comercio, pero también para productos básicos de primera necesidad, y eso incluye medicamentos. Y la situación del país se está volviendo caótica en cuanto a la alimentación, por eso celebramos ese acuerdo que se hizo a través del Sistema de Integración Centroamericano, que lo dirige el expresidente Vinicius Cereso. Yo creo que sí, además creo que el gobierno debería meterse más profundamente a regular los precios, sobre todo estos salvajes que están importando medicina a precios increíbles, ¿verdad?, por las nubes, y son medicinas de primera necesidad en estos momentos de pandemia. Y lo otro es los comerciantes, que los comerciantes han disparado los precios aún cuando son precios nacionales y no tienen que ver nada con bloqueo ni con cierre de frontera, porque son productos internos que se cosechan en el norte del país, en el sur del país. Entonces el gobierno está como displicente, ¿verdad?, así como no hace nada con la pandemia, tampoco hace nada por regular los precios y no hace nada por la ciudadanía. Delgadillo agrega que las autoridades de Nicaragua deberían de aplicarles la prueba del COVID a los transportistas que ingresen al país. Esto es increíblemente, estamos manos arriba y el gobierno ha dicho, salve ese quien pueda. Ahora, ¿usted cree que el gobierno debería de hacerle las pruebas del COVID-19 a todos esos productores que van a pasar a su paso por Nicaragua, que van rango a otros países? Es obvio que tiene que hacerlo, y por sanidad inclusive de la gente que va a consumir esos productos, ¿verdad? Y porque nosotros tenemos que ser serios como país, como nación, en no mandar gente a infectar a otros lados donde han controlado la pandemia, donde sí han tomado medidas preventivas, y nosotros responsablemente, este gobierno no lo hace, lo mínimo que tiene que hacer es que la gente que cruce la frontera sea gente sana, de ambos partes, ¿verdad? El que viene y el que va. En eso debe ser estricto, porque caso contrario a nosotros, nos van a cerrar la frontera y nos vamos a ver aislados. Ya ves que El Salvador y Costa Rica estaban hablando de abrir un ferry en el Puente de la Unión y pasar directo al puerto de Cortés de ellos para tener un tráfico alterno por esta situación de que aquí no se controla la epidemia y no se toman las medidas de seguridad que recomienda la OMS y la OPS. Noticias 12, Darlen Tellez.